¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes, bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Last Voice, amigos míos, de ahora en más muchachos, les digo desde ya, suscríbanse, activen la campanilla, porque se van a venir Last Voice probablemente cada dos días o todos los días, porque realmente este mercado de pases no para de tener noticias y bombazos por montones, así que para que estén al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del eSport, The League of Legends, suscríbase y campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba una actualización de lo que está siendo el mercado de pases, y amigos míos, tenemos que comenzar y muy fuerte, pum, ya lo ven en sus pantallas, Koma, Clyde y Khan actualmente terminaron sus contratos con SKT, esta noticia salió cerca de las 1 de la madrugada, hora local, hora de Chile, y fue un bombazo, nadie se vio venir esto, o sea, sabíamos que habían ofertas por Clyde, o sea, a Clyde lo quieren equipos de China, eso es un rumor a voces en el plano internacional, de Khan se podría ver, tampoco me parece que es una pérdida muy sensible para SKT, pero de Koma es tremendo, imaginar a SKT sin Koma es algo, el fin de una héroe, de verdad, Koma es tan emblemático para los títulos que ha conseguido SKT, que es muy extraño no verlo dentro del equipo, así que esto es lo que publicó ayer SKT, que estos tres jugadores no están en agentes libres, a ver, seamos claros, esto no significa que estos jugadores no vayan a continuar en SKT, sino que simplemente actualmente no tienen ninguna atadura contractual con el equipo, por lo cual pueden recibir, negociar, o tomar la oferta que mejor les convenga, eso significa, yo espero realmente que por lo menos de estos tres nombres que pasaron, agentes libres, dos se retengan, para mí, deberían retener a Koma, como de lugar, pensar en un SKT sin Koma es tremendo, a Khan también, porque creo que no lo hizo mal en el Mundial, o si van a traer a alguien mejor, que Khan no siga, y Clyde creo que es muy difícil retenerlo, muy muy difícil porque a Clyde lo quieren equipos de la LPL, por ejemplo lo quiere Invictus, Invictus muchachos tiene un potencial económico tremendo, esto también puede ser positivo si lo vemos de algún punto de vista, porque si se le van estas tres piezas claves al SKT, va a tener que buscar tres roles importantísimos, Head Coach, jungla y Top Laner, imagino yo que SKT va a tener que soltar la billetera si quiere mantenerse como un equipo de clase mundial, así que tendremos que estar atentísimos a lo que suceda, también salieron otros jugadores, pero estas son pérdidas menos sensibles, Haru, cierto, este junglero que no tuvo mucha participación, se fue de SKT, confirmadísimo, y el otro me parece que era, muchachos se fue Crazy y se fue Fly, también evidentemente Mata, que lo conversamos al día de ayer, y ahora, mientras estoy haciendo este video, acaban de confirmar que se va el, esta noticia me gusta, esta noticia me alegra, realmente no me gustó para nada el desempeño de Cefa, desde que se hizo cargo de coach, como decirlo, de las partidas, él era el que iba a hacer los drafts, nunca me gustó el desempeño, y no va a continuar en el equipo de SKT, así que esto, esto es, es maravilloso, esto, esto es muy, muy bueno, ahora habrá que ver qué va a pasar con SKT, espero yo que puedan retener a los tres, a Coma, sí o sí, a Clyde sería maravilloso, y a Khan también sería muy, muy, muy producente, si se van, se confirma la salida de estos tres jugadores, tendremos que ver quiénes van a llegar, y hasta el momento, el rumor que suena más fuerte en SKT, a Effort le renovaron, por lo que se dice, por dos años, y el midlaner suplente de Faker, pero le quieren colocar un buen midlaner, un midlaner que lo haga mejorar, un midlaner al cual lo pueden reemplazar, recuerden que Izzy Hun en su momento fue la mejor fórmula para sacarle el mayor rendimiento a Faker, así que ahí tendremos que estar, ojito al Sharky, como decimos en Chile muchachos, pero esta no fue la única noticia que se confirmó, porque Team Liquid tiene nuevo jungla, y sí, es él, es el hombre de Fanatics, ex Broxa, que estará defendiendo los colores del caballito de mar, no caballito, el caballito nada más, el equipo norteamericano se hizo con los servicios del jungla de Fanatic, este es un rumor que se venía dando hace muchos días, se lo venía diciendo Izzy por Maníacos, Wolf, todos, todos los que hablan de rumores lo venían diciendo, así que bueno, se confirmó, para mí es una muy buena incorporación para el equipo de Team Liquid, ahora hay que ver cómo lo van a rodear, vamos a ver qué va a terminar pasando, cómo se va a conformar este roster, cómo van a reaccionar los otros equipos, TSM vienen sonando varios refuerzos, imports europeos, esperemos que se den, hay que, tienen que confirmar también el roster de Fanatic, así que hay muchas, muchas cosas que tienen que pasar todavía, pero por lo menos uno de los grandes rumores de este mercado de pases que era Broxa, muy cercano a Team Liquid, se acaba de confirmar, estará en NA y evidentemente tendremos su participación acá en el canal cuando debute. Cloud9, muchachos, Cloud9 se hace con los servicios de Spen, proveniente de TSM, esto transforma en la casi inminente retiro o cambio de equipo a Sneaky, Sneaky, o vean paso a Academy y se mantiene como streamer, que yo creo que esa va a ser la mejor alternativa, o quizás le llegue una oferta de otro equipo que quiera hacerse con los servicios de Sneaky. Seamos sinceros, Sneaky no es el AD Carry que te puede ganar una liga, pero sí es el AD Carry que te puede transformar un equipo muy poco popular, en un equipo popularísimo, porque el hombre tiene un marketing tremendo a sus espaldas, pero esto no fue lo único que anunció Cloud9, proveniente del equipo de Clash Gaming, llega Vulkan también, muchachos, a defender los colores de Cloud9 como top laner, muchachos. Dije como top laner, como support, muchachos, como support, lo lamento, lo lamento. Fue una pequeña ira de pinza. Bien, continuemos, amigos míos, se confirma el roster de origen 2020, pasamos a Europa entonces con Alphari Cersei, proveniente de Spline, Nukedook, el patito Quak Quak, que se va a mantener en la midlane, Upset en el rol de AD Carry y Destiny en el rol de soporte. Así que, bueno, un interesante roster, Guilloto como el coach de este equipo. Así que origen me parece que arma un roster bastante bien, la incorporación de Alphari es interesante, así que, bueno, Cersei también, o sea, es un tremendísimo junglero, así que muy bien, muy, muy, muy bien. Bien, pasamos ahora a CLG, que se hace con los servicios de Smoothie, amigos míos. Así que este jugador va a defender los colores de CLG. CLG siempre se arma con lo que sobra de otros equipos, así que, bueno, es lo que hay. Pero también lo que hay es rumores. Y rumores que indican que Forgiven podría llegar al Schalke 04, muchachos. Sí, hay rumores de Forgiven al Schalke 04, ¿cómo decirlo? Hace mucho rato que Forgiven quiere volver y me parece que es un tirador que demostró tener la calidad para competir en LEC y ojalá que llegue un equipo como el Schalke. Sería maravilloso. Bien, muchachos, pasamos ahora... ¿A dónde pasamos, muchachos? ¿A dónde pasamos? A Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el equipo de All Night se ha encargado de encender las redes sociales con dos rumores tremendos. El primero, uno que vincula a LOL Jisoo. Este es un ex-top laner que jugó para Flamenco, que defiende la sede LOL y que al parecer lo querría al equipo de All Night. Este es el rumor que llega directamente desde Brasil. Me parece interesante. Se confirmó hoy día la salida de varios jugadores. O sea, lo que habíamos conversado en el video de ayer, de los rumores, que no sabíamos si iba a continuar Parang. Parang no continúa. A Seicro tampoco. Y Nova tampoco continúa. Así que todos esos tres jugadores no continúan. Bueno, ahora All Night tiene que evidentemente buscar nuevos jugadores y LOL Jisoo sería el primer refuerzo top laner. Esto coincide con información que tengo yo, que hablaremos en unos minutos, de que All Night tendría top laner import. Por lo cual la opción de Giral se caería. Luego, amigos míos, pasamos a otro rumor de All Night que... ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden hacernos sufrir? ¿Jugar con nuestros corazones? Acá y un manicito. Recordemos que Pinut está a gente libre. ¿Se dará esto? ¿O será humo? Cualquiera de las dos, sea el caso, ya me pone feliz simplemente que hayan tuiteado esta mierda. Porque así me gusta. Así me gusta. Que nos den material a todos para hippiearnos, decepcionarnos. Ojo así, atentos, gente de All Night, que si no traen un jungla a las expectativas de este, por ahí la gente se va a decepcionar. Pero si van a traer uno que, bueno, quizás no es Pinut, pero es un jungla que tú digas, Oye, pero este es un junglazo. Este es un pedazo de jungla. Bueno, por lo menos vamos a estar todos felices. Y muchachos, amigos míos, con tertulios, con tertulias, pasemos ahora a este Excel. Este Excel, amigos míos, yo se los voy a dejar en versión online, en el link en la descripción de este video, para que hablemos y ustedes suban también sus rumores. Acá le voy a colocar un espacio donde ustedes van a poder subir rumores a un Google Docs. Simplemente tienen que colocar tal cual como aparece acá, la fuente, origen, todo con link. Y si su rumor pasa, esta barrera de filtro, van a entrar a esta lista, que son rumores de comunidad y líderes de opinión. Y acá están los míos, para que luego vayamos confirmando cuánto le ha hecho un T, cuánto le ha hecho un T. La gente de All Night no nos pesca mucho en la Tama, así que no aparecemos ahí. Así que vamos a tener que hacerlo nosotros mismos. ¿Cuáles son mis rumores, muchachos? Bueno, los que hablamos ayer, todos estos, ¿cierto? Se me desconfirmó uno. Bueno, ya empecé mal, empecé mal. Y de hecho me voy a detener a hablar de esto porque para mí es interesante. Sky no va a continuar en X-Ten. ¿Qué pasa la gente en X-Ten? O sea, pero con todo respeto, ¿qué pasa, muchachos? ¿Por qué trajeron a Sky desde Corea a estar en México mucho tiempo antes de que comience el torneo si es que no lo iban a mantener? ¿Cuál es la idea que hay detrás? ¿Lo trajeron para hacer contenido? Es la única opción que se me cruza en la cabeza. Pero revisando el contenido que hicieron, quizás les ponga un pantallazo ahora, son videos que no tienen, no sé, más de 5K de visitas no tienen. O 10.000 visitas a todo dar. De hecho, ¿saben qué? Los voy a buscar. Bien, muchachos, este fue el contenido que hicieron con Sky trayéndolo desde Corea a México a estar un mes para luego no continuar con sus servicios. Un video que se llama Adivina el campeón. Aparece Sky ahí, 413 vistas, 700 vistas, un Sky responde y reto de campeones 625 vistas. Muchachos, yo voy a ser súper sincera con ustedes. Si ustedes deportivamente tienen un mejor midlaner, genial, maravilloso. Pero creo que es un despilfarro de recursos importantes porque perfectamente le pudieron decir a Sky, Sky no vengas a México, sabes que tenemos otros planes, no te vamos a renovar. Y este dinero que gastaron seguramente en traer a Sky, porque el contrato se lo tenían que pagar sí o sí, pero en el traer a Sky y tenerlo en México, perfectamente lo pudieron invertir en hacer otro contenido. Pero no sé, me pareció muy extraño, de verdad, me pareció muy extraño porque por lo demás, Sky me parece que fue el mejor jugador de Xtend, pero por lejos, por lejos. Bueno, no continúa. Hay dos posibilidades y estas son las que yo tengo en mente. Primero, que Xtend tiene pensado incorporar un roster con otros dos imports o otros tres imports, bueno, dos imports de juego y por eso Sky no tiene cabida. Es decir que seguramente vamos a ver en otros roles imports, por eso no van a estar tienen que hacer cupo y deshacerse de Sky. Esperemos que si van a traer más coreanos sean mucho mejores que Sky porque me parece que era un muy buen midlaner para su equipo, muy buen midlaner. Otra información que se me cruza por la cabeza respecto a esto que pasó con Sky porque esto nadie lo vía venir, nadie, con el simple hecho de ver a Sky ya en México, todos pensábamos que y a los míos automáticamente que iba a continuar. Es que no se vaya, que no se vaya y que simplemente esto sea una cortina de humo para generar mayor expectativa y poder anunciarlo nuevamente en un par de meses, semanas. Recordemos que esto ya pasó en algunos equipos, KLG publicó, hizo oficial que Zeld no continuaba y días después continuó. Así que hay que estar atentos a ver qué pasa por ahí. Muy bien, acá se confirman estos tres jugadores que se quedan en All Nights, lo dije ayer y ahora pasemos a los que quiero agregar el día de hoy. Me llegó la información de que el coach Dai de R7 no continuará en R7 y va a ser coach de Pixel Esport. Y luego también la información que me llegó hoy día fue que acá va a traer sí o sí un top laner import, por lo cual la opción de Giral estaría muy, muy lejana. Así que coach Dai, ese es el gran rumor del día de hoy, no es un gran rumor, es que no han pasado más, pero bueno, eso es la información que me llegó. El coach Dai de R7 pasaría a Pixel Esport. Recordemos que Ukir ahora cumple una función mucho más global, como un cargo más superior, así que sería Dai el elegido para tomar las riendas en Pixel Esport. Luego pasamos a los rumores de comunidad que llegaron. Tenemos primero el tuit de Pinux, ¿cierto? De All Nights y luego tenemos de Tommy Esport que Tommy, gente, está haciendo streams de rumores y traspasos. No sé qué días, no sé qué horarios, pero les voy a dejar el stream de Tommy en la descripción para que ustedes vayan en las noches generalmente. Tommy está hablando, está comentando, está dando sus opiniones, sus apreciaciones, está haciendo un contenido excelente. Yo hoy día vi la repetición porque me dijeron que Tommy había hablado de rumores, así que dije, bueno, voy a ver la repetición a ver qué dice. Reaccionó a mi video incluso. Su chat me ama. Un besito a toda la gente de ese chat maravilloso que me ama tanto y que disfruta tanto de mi contenido, de verdad. Soy muy feliz de leer sus comentarios. Y Tommy nos dejó tres joyitas, muchachos. Que el jungla de All Nights es latino. Esta es información que yo no tenía para nada. De hecho, aquí está el VOD por si alguno quiere verlo el stream de Tommy. Que el jungla de All Nights sería latino. Yo no tenía esa información. El único nombre que se me puede venir a la cabeza si es latino sería Julio Tito o sería Grel. Grel me parece que es una opción mucho más confiable. Recordemos que Julio está muy concentrado en el bootcamp. Todavía no sabemos si es que tiene equipo. No sabemos nada de Julio. Por lo menos yo no sé nada. También tiene la misma información que yo. Que Dai en R7 no sigue. Pero Tommy no dijo a qué equipo se iría. Yo tengo el equipo que supuestamente sería Pixel. Vamos a ver si esto se confirma o no. Y también la otra cosa que Tommy dijo fue que Azules y 9Z no tiene relación información que es exactamente igual a lo que yo tengo. Que Azules no vendería su cupo. Hasta el momento no hay información confirmada sobre eso. Y Azules al parecer tendría todo listo y dispuesto para estar en el LA 2020. Bien amigos míos estos son los rumores Latam Internacional Noticias todo lo que pasó todo lo que está pasando